Música Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te hice olvidar Pero no puedo rodearlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido y te perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Música 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 Música